A partir de las 8 de la mañana con 30 minutos de este miércoles, los servicios públicos en Osorno iniciarán una movilización con diversas reuniones informativas, como una medida de alerta ante la negociación por el reajuste y otros puntos, como una reforma tributaria, un cambio de constitución política, trabajo decente y un nuevo código laboral, entre otros. Así lo confirmó el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT en la provincia de Osorno, Mauricio Navarrete, quien indicó que las negociaciones por el reajuste comenzaron en el mes de noviembre, y hasta el momento no hay acuerdo con el gobierno. Y que hoy día, mezquinamente, el gobierno de Chile nos está dando una respuesta con un 4,5% de reajuste, un bono de 80.000 pesos por concepto de movilización, por todo lo que han subido los combustibles, pero para nosotros, si bien en ciertos temas importantes, pero sigue siendo muy insuficiente, sigue siendo insuficiente porque además no se están planteando los temas de fondo que nos interesan, que tienen que ver con el trabajo decente, que tienen que ver con respetar el estatuto administrativo, que hoy día hay muchos trabajadores que están vulnerables, productos que están contratados bajo la modalidad de contrata y honorario. Uno de los puntos que más les preocupa a los trabajadores, señaló Navarrete, es que existirá un presupuesto de un 12% para incrementar los trabajos a honorarios, con lo que indicó se sigue precarizando el empleo en el país. Se sigue precarizando el empleo, se sigue dejando a los trabajadores vulnerables sin ninguna protección social. En consecuencia, nosotros mañana, la idea es dar una señal clara al gobierno de que los trabajadores estamos movilizados y que somos una fuerza que está viva, una fuerza que no solamente sale a la calle por un tema de un reajuste y un bono, sino que también está preocupado y planteando dentro del petitorio que se debe avanzar en una nueva constitución política para el país, que debe haber una reforma tributaria que termine y empiece a cortar la brecha entre los que tienen más y los que tienen menos. Otro punto que tiene que ser analizado, señaló el presidente de la CUT de la provincia de Osorno, es la gestión de algunos jefes de servicios públicos. Ya lo vimos lo que pasó en la CONADI, vemos lo que pasa en salud, vemos cómo hoy día, por ejemplo, en nuestro sector, se están operando todas las patologías GES a través de estos planes, donde se pagan de forma adicional, y por lo tanto uno se pregunta, bueno, si se está haciendo a través de las licitaciones, entonces qué sentido tiene tener un servicio público. ¿Por qué hoy día se canaliza a través de las licitaciones y no se hace a través de nuestros servicios? Si tenemos pabellones que han sido, lo reconoció Mañalich, uno de los pabellones más caros de Chile, y resulta que hoy día no está funcionando. No le han dicho a la comunidad que este proyecto contempló un posoperado que es demasiado chico y por lo tanto ni siquiera pueden trabajar con los 10 pabellones que hoy día tiene nuestro hospital. Los dirigentes indicaron que este miércoles los servicios públicos paralizarán sus actividades y por ello pidieron las disculpas a los usuarios por esta situación. De esta manera nosotros esperamos que mañana sea una convocatoria exitosa en donde se adhiera la mayor cantidad de trabajadores a esta movilización y de antemano pedirle las disculpas a nuestros usuarios que son los más pobres, esos usuarios que tienen horas, que tienen tiempo esperando y que mañana van a ver visto entorpecidas su atención. Pero déjenme decirle que esto no es una responsabilidad nuestra. Nosotros presentamos el pliego al gobierno y el gobierno hoy día nos está dando una respuesta de un 4,5% de reajuste y en los temas profundos que llegan al corazón de las personas nos está dando respuesta. Este miércoles se sumarán a esta movilización todas las organizaciones adscritas a la mesa del sector público, donde además a las 12 horas se realizará una movilización por diversas calles del centro de la ciudad de Osor. Gracias. 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 Gracias.